Ayúdame con las fuerzas del mercado que las tengo en el coche. No, no, quédate aquí que yo no subo de un viaje. No hace falta, te vas a romper la espalda, Roberto. Tranquila, mujer, que yo me encargo. Voy a... Ahí a arreglar una tubería que está rota. Tranquila, princesa. Yo te lo abro. Ya. Esto tiene que tener un mejor de fábrica porque no lo abren ni en un buen residuo. Un poco más otra cosa. Un poco más otra cosa. Un poco más otra cosa.